Hola, hacía muchísimo tiempo que no hacía un 50 cosas sobre mí y como hay gente nueva en el canal pues creo que es un buen momento para hacerlo y bueno, esta vez lo he escrito todo y lo he enumerado, así que espero que sean 50 cosas sobre mí esta vez, sí me lo he escrito aquí, en este cuaderno, espero que no os resulte muy incómodo como suena el micro, agarrándolo yo la verdad pero me parecía mucho más cómodo así en modo micro de entrevista este vídeo, aparte de relajarte, espero que te sirva también para conocerme un poquito más y bueno, para conocerme un poquito más, si llevas por aquí tiempo y para conocerme algo, si acabas de llegar 50 cosas sobre mí 1. Mi nombre real es Lidia 2. Mi color favorito, o colores mejor dicho, son el turquesa, el lila y el negro 3. Mi número favorito es el 9 nunca he tenido número favorito, por así decirlo pero es cierto que se trata de un número muy presente en mi familia tanto en fechas de nacimientos como en fechas en general importantes sí, es un número que siempre está ahí 4. Mi... uno de mis objetivos y que llevo persiguiéndolo desde que soy bastante pequeña es escribir un libro de poesía 5. De pequeña quería ser pintora y también veterinaria 6. Soy muy desordenada 7. Me niego a decir que he perdido algo cuando sé que está en casa pero no sé dónde está en mi cabeza se traduce a lo siguiente está en casa, es decir, no está perdido solo que en este mismo instante pues no tengo ni idea de dónde está 8. Adoro el café 9. He sufrido depresión y actualmente soy una persona con bastante ansiedad y aunque logro controlarla reconozco que tengo que trabajar a diario para que no me afecte mucho en mi día a día porque en general soy una persona bastante ansiosa 10. Soy altamente sensible a todos los sonidos es decir, hasta sonidos leves como puede ser la gota de un grifo o el sonido de un reloj me pone nerviosa y necesito o apagar ese reloj o cerrar bien ese grifo en ocasiones incluso el hecho de ponerme tapones en los oídos para no escuchar esos ruidos me ha producido esa angustia por el hecho de escuchar mi propio latir 11. Me encanta cocinar comidas de otros países el otro día en stream he hecho arepas y quedará muy bien porque hubo mucha gente del chat que me fue ayudando con la receta así que muchas gracias si me estáis viendo desde aquí 12. Adoro el picante 13. Siento que se me dan bien bastantes cosas pero que no destaco en ninguna y esa sensación es algo que me frustra porque es cierto se me puede dar bien pintar, dibujar, escribir no sé, cocinar pero no hay nada que digas eres la mejor que va, en absoluto y eso a veces me resulta frustrante 14. Me encanta aprender cosas nuevas constantemente lo cual es un arma de doble filo porque de repente quiero ser, no sé quiero hacer pendientes y al día siguiente quiero aprender a hacer cerámica y al día siguiente quiero ser la persona con la casa más ordenada del mundo y estoy aprendiendo técnicas de no sé qué, de no sé cuántos siempre quiero aprender cosas nuevas y está bien pero a veces no está bien porque dejo muchas cosas sin hacer o mejor dicho dejo muchas cosas empezadas sin acabar 15. Cuando estoy nerviosa y estoy con gente no puedo callarme de cara a la galería parezco una persona extrovertida pero realmente estoy nerviosa 16. Tengo un hermano más pequeño que yo 9 años más pequeño que yo, de hecho 17. Mi comida favorita y podría decir que tengo 2 el sushi y también la pizza me gustan mucho 18. Estoy superando mi miedo a hacer actividades en público como patinar, jugar a los dardos, etc. 19. Crear contenido se ha convertido en mi trabajo soñado y me hace muy feliz lo que hago 20. Tengo mil ideas en mi cabeza constantemente y no paro de pensar en proyectos nuevos pero es un poco más de lo mismo lo que te estaba contando que tengo muchas cosas en mente muchas cosas que quiero hacer y al final me agobio y me bloqueo y no hago nada porque siento que no abarco todo y el mero hecho de ir haciendo cosa por cosa siento que no doy al 100% y si doy al 100% y no llego también me frustro conmigo misma igual tengo baja tolerancia a la frustración 21. durante una temporada me veía rara sin maquillaje y ahora me veo muy bien sin él y muy cómoda 22. Me encanta ir en chandall me parece la cosa más cómoda del mundo chandall con bolso también me encanta, me encanta ir en chandall 23. Empecé a crear ASMR en cuarentena tras estar en un ERTE y eso me lleva a la 24 y es que en ese momento era dependiente de tienda 25. He estudiado trabajo social 26. Me encantaría aprender a doblar voces de películas de series o también ser la voz en off de algún anuncio de televisión, de radio me gusta mucho 27. Suelo echarme colonia para todo para irme a la cama para ver una película para abrir stream para abrir directo en cualquier plataforma para sacar a la perra para ir a comprar necesito echarme colonia 28. Mi micro favorito de ASMR es el Logeti 29. Mi tier list de micrófonos es la siguiente En primer lugar pondría los Logeti que tengo creo por versatilidad tal vez, comodidad y la calidad de sonido y en segundo lugar pondría los Rode unos largos que tengo que suenan increíblemente bien creo que en tercer lugar pondría los otros Rode en cuarto lugar pondría el cabezón que hace mucho que no lo traigo por el canal porque me hace interferencias de hecho estaréis notando que hago mucho ASMR con este micrófonos y es porque la mayoría de micros que tengo no sé por qué pero me hace interferencias y no sé cómo solucionarlo así que si alguien sabe pues os leo en comentarios como siempre no sé por qué no me lo iba pero después del cabezón diría que la atasca y por último el 3D es el que menos me gusta lo siento sé que es el típico de ASMR pero es que no me gusta tanto me parece divertido de utilizar pero a la hora de consumir ASMR es el que menos busco 30 me encantaría abrirme un canal secundario en el que hacer recetas y blogs pero me da bastante miedo hacerlo 31 soy la impaciencia hecha persona 32 me gustaría dedicarle más tiempo a mis hobbies como la lectura el dibujo hacer pulseras pero siempre consigo ver cualquier otra cosa que yo creo que es más productiva antes que mis hobbies y al final no me suelo dedicar mucho tiempo a mi misma 33 suelo tener las manos secas porque pese a que me encantan las manos suaves y tal el hecho de echarme crema a las manos me da asco o sea yo me echo crema a las manos pero todo el exceso de crema me lo quito con una toalla entonces al final pues se me quedan secas pero no soporto las sensaciones de la crema en las manos 34 tardo muchísimo en el baño pero porque me quedo viendo videos 35 uno de mis mayores placeres es levantarme hacerme un café y tomármelo viendo blogs en youtube 36 tengo muchas ganas ahora mismo pero es algo que llevo teniendo desde los 12-13 años siempre he tenido ganas lo que pasa que ahora con mis 26 años pues ahora me preocupan 37 tengo que sacarme las muelas del juicio del lado derecho pero cuando me saqué las del lado izquierdo lo pasé tan mal que es que no quiero pagar para sufrir de verdad pero se me están descolocando un montón los dientes y al final me va a salir caro y la tontería así que voy a tener que ir 38 me encantan los videos de quitando puntos negros pero odio los de quitando espinillas 39 39 adoro los videos de limpieza y organización 40 me gusta el ASMR pero sobre todo aquellos que se centran en planos de manos y que son muy estéticos 41 41 tengo actualmente 2 tatuajes tengo en el muslo una polilla que voy a aprovechar este video para contaros el significado de ambos y bueno el significado de la polilla habla de de los miedos de las fobias de superar el miedo al o no el crecer y dentro tiene un triángulo invertido que hace alusión a la feminidad a la mujer a mi fortaleza y a la resiliencia en mi caso es como yo lo he querido traducir y por otro lado este tatuaje de aquí que es el último que me he hecho y desde luego es mi favorito y lo va a ser toda mi vida y básicamente habla del ciclo de la vida del nacimiento en las raíces de como crecemos como nos reproducimos como nuestros frutos salen a la luz y como nos vamos como es un círculo la vida y que muchas veces tú estás en lo alto del árbol pero quien amas no lo está y tienes que asumir la pérdida y el duelo y bueno de eso este tatuaje aquí salen mis dos perretes también que son mis raíces y mi hogar y de ahí que tengo también una puertecita en el tronco porque son mi casa son mi zona segura y bueno es lo mejor que tengo que tendré y eso bueno que me pongo sensible cuarenta y dos me encantaría vivir parte de mi vida en una autocaravana o en una casa en el campo cuarenta y tres soy team calor lo siento cuarenta y cuatro no sé decir si creo en algo en concreto a nivel religioso pero creo en las energías de las personas y en lo que te transmite alguien y sí que soy mucho de ver qué vibras me da una persona y aunque a veces pueda confundirme realmente con los años estoy empezando a tener muy buen ojo con mi intuición aunque siempre hay que dar oportunidades chicos por mucha intuición que esté ahí cuando la intuición te diga no me gusta si no conoces a alguien hay que dar esa oportunidad yo creo pero con cuidado alerta cuarenta y cinco me gusta mucho meditar es algo que creo que debería hacer mucho más cuarenta y seis adoro tomar el sol pero no me gusta tomar el sol o sea me explico me gusta tomar el sol pues de forma sin intención de tomar el sol me refiero me gusta estar en una terraza y que me dé el sol y sentís que que me está dando los rayitos por los mofletes que me salen las pequitas todo eso me encanta pero ir a una piscina o a una playa a ponerme morena me aburre muchísimo no me gusta así que eso me gusta tomar el sol pero de forma indirecta haciendo otra cosa cuarenta y siete soy una persona que siente una motivación enorme pero y no sé cómo gestionar toda esa motivación lo que hace que me acabe frustrando porque no sé por dónde empezar y finalmente me estanco y lo paso bastante mal pero suelo tener como mucha energía muchas ganas de hacer cosas y de repente veo que pasa el día que no logro mis objetivos y pfff me vengo abajo y ahora mismo estoy aprendiendo a ponerme objetivos a corto plazo inmediatos para sentir también esa satisfacción de estar logrando lo que mis tareas lo que tengo que hacer y me está yendo bastante mejor me estoy organizando muy bien y me siento mejor conmigo misma cuarenta y ocho me hago las uñas por tres motivos uno la estética me parece que quedan bonitas la verdad y me gusta lo de cambiar el diseño dos porque mis uñas son muy blanditas de siempre y cuando se me partían me las mordía y al final tenía las uñas hechas un asco y en tercer lugar el más obvio por el sonido me encanta como suenan las uñas en ASMR cuarenta y nueve he ido a terapia y he aprendido muchísimo he crecido muchísimo como persona y cincuenta a día de hoy me siento feliz con lo que soy y también con lo que tengo ahora déjame en comentarios si no te importa esas cosas que te haya contado que tengamos en común y contadme cosas vuestras porque me encantaría conoceros un poquito más vuestros hobbies vuestras manías edades no sé cuándome un poquito de vosotros y de vosotras y nada nos vemos en el próximo vídeo espero que me hayáis conocido un poquito más y que os hayáis relajado con estos susurros 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 y susurros